¡Puesta para ver que te voy a dar una cosa! Mira, ahora puedes. ¡Elbid, qué pasa! Ya no se quiere ir. ¿Cómo va, va? ¿De verdad que te voy a dar un fleque? No está bien. Te voy a dar una cosa por ahí. Mira, mira el sombrero. ¿Se le ve la mierda? ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo va? Ya te digo. Te voy a dar otro por ahí. Mira, mira. Mira cómo viene de las calles. Reverte, reverte. ¡Sácame el champú! ¡Ey, ven aquí! ¡Pervís! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate! 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 ¡Ahí! ¡Hacer agua! ¿Para que de jabón? ¡Si, claro! Se lo voy a enjabonar ahí. ¡No! 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 Gracias.